¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como todos los días, trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas, y sobre todo las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy está en entrevista conmigo Félix Ramírez, él es director de comunicación corporativa de Arcos Dorados, es decir, McDonald's América Latina. También está conmigo Ricardo Valencia, él es jefe de mercadotecnia de digital de Sony. Y bueno, viernes de club y está conmigo Fernando de la Mora, el tenor mexicano. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Iniciemos con lo más relevante en el mundo empresarial. En su más reciente balance, el sector industrial reportó pérdidas por 7.500 millones de pesos a causa del conflicto magisterial y alertó que en los cuatro estados más afectados están en riesgo de cerrar o quebrar unas 14.500 empresas, lo que generaría que cerca de 45.000 empleos se perdieran. Enrique Guillén Mondragón, presidente de la Cana Sintra, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, destacó que de esas compañías en riesgos, alrededor de 13.100 son microempresas, las cuales generan 5.000 empleos en promedio. En este mismo tema, el presidente de Mexicanos I, Claudio X. González, opinó que la decisión del magisterio disidente de no regresar a clases es equivocada, egoísta y mezquina, puesto que la autoridad ha cedido y el movimiento no. Agregó que los integrantes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siguen defendiendo posiciones políticas, económicas y de poder para seguir chantajeando a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Pasando a temas más agradables, Southwestern Lines, dirigida por Gary Kelly, comenzará a volar a partir del próximo 4 de diciembre desde Los Ángeles, California, a Cancún, San José del Cabo y Puerto Vallarta, convirtiéndose así en la primera empresa estadounidense en solicitar más rutas bajo el nuevo acuerdo bilateral aéreo entre México y Estados Unidos. Con una inversión conjunta de 300 millones de dólares, Volvo Cars y Uber firmaron un acuerdo para desarrollar vehículos de conducción autónoma de nueva generación e incluso producir unidades sin conductor. Los automóviles bases serán fabricados por Volvo Cars y posteriormente los adquirirá la empresa de transporte privado. En México se pierden más de 24 millones de dólares al año por ataques cibernéticos, lo que apremia la necesidad de que las empresas cuenten con protecciones contra este delito, alertó Marcela Flores, la directora general de Seguros Lockton. La firma especializada en la administración de riesgo indicó que dicha estimación, derivada de cifras del sector asegurador, podría ser mayor debido a que hay eventos que no se revelan porque las empresas quieren evitar demostrar su vulnerabilidad. Y bueno, justamente en este sentido, Mundo Ejecutivo está realizando el evento empresarial Seguridad en la Información, en donde se abordarán los ataques cibernéticos y otros temas importantes de seguridad y productividad. Los invitamos a que se suscriban en nuestro sitio www.mundoejecutivo.com.mx, donde el registro será gratuito hasta el próximo 30 de agosto. Veamos esta nota que nuestra reportera Alejandro Cano realizó sobre la vulnerabilidad de las empresas. En la actualidad la información se mueve a la velocidad de la luz, a través de diferentes dispositivos. Esto aumenta la posibilidad del robo de datos personales y empresariales. Los departamentos de tecnología de información aplican rigurosas medidas de seguridad en los equipos individuales y red empresarial. Sin embargo, constantemente pasan por alto los dispositivos de impresión e imagen, que representan la segunda modalidad más atractiva para los ataques de ciberdelincuencia. El 64% de los gerentes de información indican que es probable que las impresoras estén infectadas con malware, pues a medida que estos dispositivos son más sofisticados, se vuelven más vulnerables a este tipo de ataques. Es por eso que surge la necesidad de intensificar la tarea de protección de almacenamientos de información de las empresas. La firma HP creó una red de sistemas capaces de mejorar la seguridad de sus datos y documentos. Se trata de la última generación de dispositivos de impresión HP LaserJets empresariales, con Jet Intelligence integrado con HP SureStart y BIOS que detectan las intrusiones durante la ejecución, frustran el ataque y se autorreparan. El 73% de oficiales de seguridad de información esperan una violación importante de seguridad en un año, lo que podría dar lugar a una pérdida incalculable por demandas privadas y corporativas, multas gubernamentales, desastres de relaciones públicas, violaciones al sector y el robo de identidad de clientes y empleados. Tema relevante, les recuerdo amigos, registrarse para el evento de la seguridad en la información en nuestra página web www.mundoejecutivo.com.mx. Bueno, vamos a un corte, pero al regresar recuerden que estará conmigo Félix Ramírez, director de comunicación corporativa de Arcos Dorados. Regreso en dos minutos. La entrevista Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está conmigo Félix Ramírez Montiel, él es director de comunicación corporativa de Arcos Dorados. Félix, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, Arcos Dorados es una de esas compañías que a veces no conocemos abiertamente, pero son el mayor franquiciatario de McDonald's en el mundo. Así es, Miguel. Pues sí, la verdad es que Arcos Dorados, ya con prácticamente poco más de 30 años, ¿no? De estar en el mercado, pues opera toda la marca de McDonald's en toda Latinoamérica. Ahora sí que desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Sí, tienen 20 países y territorios en los que tienen la exclusividad, ¿no? Exactamente, 20 mercados. Así es, así es. Sí, ya más de 2 mil restaurantes y poco más de 96 mil empleados. Ok. En toda Latinoamérica. Guau. Y con eso los hace de nuevo, como mencionaba, el más grande en ventas y en número de sucursales. Totalmente, sí. La verdad es una franquicia que nace curiosamente en Buenos Aires, o sea, Arcos Dorados, y empieza a crecer y adquirir diferentes mercados hasta inclusive México y otras partes de Latinoamérica, que esto se da en 2007. Ok. En 1985 llegan a México, todos recordamos cuando abrieron su primera sucursal ahí al lado del periférico en Pedregal. Así es. Las grandes colas para irse a comer una Big Mac. Sí, fue un momento memorable, ¿no? De esa época, poquito después del temblor, este, ¿no? El terremoto que desafortunadamente vivimos, pero fue una época muy interesante, era el primer McDonald's, como tú dices, y eran colas y colas, ¿no? Para, para saborear lo que eran las hamburguesas que, pues, algunos tenían la oportunidad de, de probar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eso marca, pues, un hito en la historia, sobre todo del, del modelo de franquicia, ¿no? Porque McDonald's trae este modelo de franquicia de las primeras prácticamente en el país, y de ahí empieza a crecer, este, en todos los puntos de la república, prácticamente en todos, en todos los estados. Claro. Hoy tienen en, en México, pues, una presencia, hay más de once mil empleados a través de los diferentes restaurantes que operan en México. Este, a partir del dos mil abrieron la primera casa, Ronald McDonald's, también para apoyo a los niños. Correcto. En fin, están muy entretejidos en la cultura mexicana, apoyando a México. Sí, y bueno, toda la parte, como bien dices, Luis Miguel, de responsabilidad social, de sustentabilidad, ahí McDonald's, pues, es un, tiene un compromiso muy fuerte con la sociedad, como bien dices, con la Fundación Infantil Ronald McDonald, que atiende a estos niños que vienen de ciudades lejanas para hospitalizarse en la Ciudad de México, y muchas veces no tienen donde, este, quedarse. Entonces, las casas Roland ofrecen, o la Fundación ofrece estas casas, tenemos tres en México, una en el Estado de México, otra en el DF y otra en Puebla, y ahí pueden hospedarse el tiempo que sea necesario, mientras reciben sus tratamientos médicos. Por supuesto. Y adicionalmente traemos también una, una, este, acción importante en primer empleo. McDonald's es el, es de estos empleadores de jóvenes que tienen su primer empleo, ¿no?, en su vida, y muchos de ellos trabajan a veces tres, cuatro meses, otros se quedan, y esto les ayuda, pues, a incorporarse al, al mundo laboral. Esa es otra de las causas que estamos también ahí apoyando de forma importante. Extraenario. Y también algo muy importante es que el 90% del abastecimiento de los restaurantes es local. Así es, sí, el 90% de los proveedores son empresas mexicanas, algunas de ellas hoy día ya exportan a otros países, gracias a, pues, los estándares de calidad que demanda McDonald's, y la verdad, pues, eso también es un orgullo, este, decirlo. Extraenario. Quien quiera tener contacto con Arcos Dorados, obviamente, pues, consumir, pues, vamos al, al McDonald's que nos quede cerca, pero también con Arcos Dorados para oportunidades de negocio y demás. Por supuesto, por supuesto. Estamos en www.arcosdoradosnet.com o simplemente en www.mcdonalds.com.mx, que es la página aquí local. Extraenario, Félix. Pues, muchas gracias por acompañarnos. No, me ha encantado. Están apoyando tanto a la economía como también responsabilidad social aquí en México. Por supuesto, Luis Miguel, muchas gracias por la invitación y, bueno, bienvenidos a McDonald's. Gracias, encantado, ¿eh? Gracias a usted. Gracias. Amigos, fue Félix Ramírez Montiel, director de comunicación corporativa de Arcos Dorados. Vamos a un corte y al regresar estará conmigo Ricardo Valencia, jefe de mercadotecnia de imagen digital de Sony. Regreso en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Ricardo Valencia, jefe de mercadotecnia de imagen digital de Sony. Bienvenido. Hola, mucho gusto. ¿Cómo va todo, Ricardo? Pues, muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio, de verdad. Estamos muy agradecidos contigo por brindarnos este espacio. Encantados. Oye, Sony que está diciendo, causando emociones desde 1946. La filosofía de los productos es causar emociones en la gente y qué mejor manera que hacerlo con justamente imágenes digitales donde además estás capturando recuerdos, ¿no? Exacto. De hecho, hemos trabajado fuertemente en la innovación. Una muestra es el área de imagen digital. Sony está creando productos como este que tienes aquí, cámaras de cuerpos muy compactos pero con sensores muy potentes como los full frame. Esta familia Alpha 7 se distingue por eso, donde podrías tener dos modelos clave, por ejemplo, la 7R2 y la 7C2. La 7R con 42 megapíxeles, hasta 399 puntos de enfoque, ¿te imaginas eso? De ultra sensibilidad. Y además ultra sensible como la 7C2 con un ISO de hasta 409600. Ok. Un sistema de autoenfoque de 399 puntos de enfoque en la 7RM2 y bueno, además de poder darle esta herramienta al fotógrafo al que quiere impresiones grandes, también al que quiere grabar video con la 7S, tenemos la posibilidad de la grabación 4K en cualquiera de los dos modelos. Ok. Incluso en este modelo que tenemos aquí como el Alpha 7300, que sería el primer modelo APS con la posibilidad de grabación de video 4K. Ok. Entonces, tanto para el fotógrafo entusiasta, al fotógrafo profesional que necesita la mayor calidad de imagen y la mayor calidad de video, están aquí, ¿no? Ok. Eso es una parte del esfuerzo que Sony hace por la innovación, por darle nuevas herramientas a los fotógrafos, incluso desarrollando óptica nueva como la óptica G Master, que es la única óptica desarrollada en el mundo para la grabación de video 4K. Ok. Estos lentes no solo fueron hechos para tomar fotografías, fueron hechos ya para grabar video y no solo video Full HD, sino video 4K, ¿no? Ok. Si te das cuenta, este tema de la innovación, por un lado es producto, pero por otro lado es un esfuerzo muy importante por impulsar la fotografía. Quizá hoy en contexto del Día de la Fotografía podría decirte que Sony en México y a nivel global está haciendo grandes esfuerzos por impulsar la fotografía. Uno de ellos es el Sony World Photography Awards. ¿Cómo no? Es un concurso de fotografía, quizá el más importante del mundo, que de hecho está abierta la convocatoria. Me gustaría invitar a toda tu audiencia a participar, ya está abierto, se cierra hasta el 10 de enero, pueden participar, hay cuatro categorías, estudiante, juvenil, profesional y abierta. Y bueno, es un gran escaparate para poder exponer el trabajo que se puede hacer con estas cámaras, ¿no? Claro. Y a nivel local, déjame contarte que en Sony México estamos haciendo grandes esfuerzos por impulsar la fotografía. Ok. Por un lado, nos hemos asociado con grandes fotógrafos, fotógrafos profesionales, que usan nuestro producto, que están convencidos de ellos y que están generando cosas que ellos nos comentan así de, híjole, si no hubiera sido con una Sony, si no existiera esta cámara, nunca hubiera hecho esto, ¿no? Ok. Y eso, la verdad es que nos motiva a seguir trabajando muy fuerte en México. Y por último, una de las cosas que estamos haciendo para impulsar la fotografía también es el tema de alianzas estratégicas buscando escaparates como el Fotomuseo o con Pedro Meyer o el Centro de la Imagen, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una gran plataforma no solo de productos, sino también de esfuerzos hacia el impulso de la fotografía y la innovación tecnológica. Claro, que inclusive lo están incorporando en sus líneas de teléfonos Xperia. Y que luego también, pues, toda esta innovación y toda la reputación que están ganando, que les hizo ganar el año pasado el Reptrak 2015 como el número uno en la empresa con mejor reputación en el mercado mexicano. Pues, extraordinario. Y, pues, muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Productos extraordinarios. Y estaremos viendo cómo se evoluciona esto. Y ojalá que sea un mexicano quien gane justamente la competencia de fotografía. El año pasado la ganó una mexicana y queremos seguir haciendo este, una tradición ahora que los mexicanos ganemos Sony Buffo Trefawars. Extraordinario. Pues, gracias por acompañarnos, Ricardo. No, gracias a ti por el espacio. Encantado. Amigos, fue Ricardo Valencia, jefe de mercadotecnia de imagen digital de Sony. Vamos a un corne, pero es bueno, viernes de club. Y al regresar estará conmigo Fernando de la Mora, el tenor mexicano. Regreso en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta a Viernes de Club. Y está conmigo Fernando de la Mora. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. De verdad, gracias por invitarme, por darme chance de entrar a tanta gente que nos ve aquí. No, hombre, encantados. Oye, y yo te llamo y subrayo y lo enfatizo, el tenor mexicano. No, hombre, muchas gracias. Verdaderamente un honor tenerte aquí. Y una carrera bien interesante porque tú no empezaste a cantar hasta los 17 años que tu hermana te pidió cantar en su boda. Así es. Ahí empezó mi, la posibilidad, vislumbré la posibilidad de ser cantante porque yo quería ser arquitecto o diseñador. No sé. La verdad, yo tenía la mente en otro lado. Pero mi voz creció y me hizo cantante. Completamente. Completamente. Y soy muy contento de verlo. Y muy joven te lanzaste y empezaste también, pues digo, te casaste, tenías que trabajar, empezaste a cantar mariachi, de todo. Pero luego te encontraste con la ópera y es donde todo el éxito se fue por el cielo. Sí, la verdad que empecé mi carrera cantando música popular, como lo dices. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho porque eso me permitió conocer el México que no hubiera podido conocer ahorita. Porque fui a cantar a los lugares más recónditos de la República Mexicana, la sierra de Durango, de Chihuahua, de Sonora, lugares verdaderamente muy lejos de donde están las ciudades, vaya. Completamente. Pero muy bonito, una época muy bonita de mi vida, de mi carrera. Claro, y que es bueno. Y también has ido al Metropolitan en Nueva York, a la escala de Milán. Y luego también una de esas cercanías y ese cariño que tienes por México se va a reflejar ahora, este 15 de septiembre, en nuestra fiesta mexicana. Sí, como todos estos años que he estado, he tenido el privilegio de estar ahí y convocando una vez más a todos los mexicanos a que se sumen a esta fiesta en la cual estamos, tenemos el privilegio de promover un México bello. Hay muchas noticias muy malas de México. Yo llevo buenas noticias de un México que ha llegado a la excelencia con muchos de los géneros más populares, incluido el mariachi, incluido el trío, incluido el bolero, incluido la orquesta fina de canciones finas mexicanas. Y lo que pretendemos con este concierto y lo hemos logrado en otros años es hacer involucrar al público, hacerlo cantar, hacerlo sentirse orgullosamente mexicanos. Hemos cantado, el público y yo hemos cantado en una voz y hemos sentido esa emoción que nos permite el 15 de septiembre, que es este día que nos recuerda nuestra independencia, que nos recuerda nuestra mexicanidad. Tantas cosas positivas para nosotros en México. Extraordinario. Un evento que además va a ser en el Auditorio Nacional, que entonces está excelentemente ubicado para que pueda uno llegar fácil, salir fácil, ir a cenar después o ir a cenar antes, como uno guste. Exacto. En un ambiente muy controlado, pero como dices tú, les llevas la verbena prácticamente al auditorio, una celebración muy, muy entrañable. Exacto. Y que la verbena empieza en el lobby del auditorio, abre las puertas tres horas antes del evento para que la gente llegue ordenadamente, como es un evento familiar y que te ofrece seguridad. En un momento en que México faltan en muchos lugares la seguridad, en las plazas públicas puedes ser objeto de algún robo, de algún carterista, ahí no. Ahí estás protegido con tu familia, estás lejos de los pisotones, estás lejos de la lluvia. Claro. Estás en la comodidad de una butaca con las pantallas del auditorio desde la butaca de hasta atrás. Ves perfectamente, te involucras con el espectáculo. Nos ligamos a la ceremonia del grito a las 11 de la noche. Ah, espectacular. Y después sigue un poco más de mariachi, después que se pone muy bonito. La verdad es un pasaje por la historia musical de México, donde voy a estrenar ocho canciones nuevas, donde voy a ofrecer una muy buena parte de nuestra buena música mexicana. Claro, pues todo un repertorio muy interesante el que tú ya tienes, 40 óperas, más de 2,800 canciones que has interpretado. Estoy seguro que vas a seleccionar lo más adecuado para la noche y esos ocho estrenos que nos estás diciendo que vas a compartir. Sí, muy contento. La verdad, siempre he salido muy contento de estos conciertos en Auditorio Nacional que me han permitido de verdad acercarme muy cerquita al corazón de la gente y de ponerme realmente en manos de la emoción. Porque ese es el conducto por donde llego a la gente. Yo emocionarme, emocionar a la gente y emocionarnos juntos y hacer eso una fiesta muy bonita. Extravenario. ¿Y dónde pueden comprar boletos? En Ticketmaster y en Auditorio Nacional. O sea, realmente están al alcance de todo mundo, al alcance de todos los bolsillos. Y de lo que se trata es de celebrar a México. Sí hay que celebrar a México. Hay que celebrar la excelencia de nuestro país. Extravenario. Nuestra fiesta mexicana con Fernando de la Mora, el Auditorio Nacional, 15 de septiembre. Ahí nos vemos. Gracias por acompañarnos, Fernando. Gracias a ti. Al contrario. Amigos, Fernando de la Mora, el tenor mexicano. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Gracias por acompañarme y que pasen un excelente fin de semana. Los espero el lunes. Que la pasen bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.